¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artis. Antes de comenzar el video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También dale like a la página de Facebook ya que saludaré a todos los que lo hagan. Bueno, ahora sí comencemos. Y bueno amigos, hoy estamos de fiesta porque ya sobrepasamos los 10.000 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando. Una de mis metas que tuve para este año fue llegar a los 10.000 suscriptores, pero ya lo sobrepasamos. Así que creo que este año la nueva meta del canal será llegar a los 50.000 suscriptores. Yo sé que podemos. Pero bueno, el día de hoy les mostraré todos mis materiales de dibujo. Estos han sido los materiales que he venido utilizando a lo largo de todo el canal. Así que bueno, comencemos. Primeramente comenzaremos con el tipo de papel que uso. Este es un papel de la marca Canson, especialmente para acuarela. Este tipo de papel lo suelo usar cuando voy a dibujar con pinturas acrílicas. Puesto que tiene mucho grosor. Es de 250 gramos. Eso quiere decir que aunque pases un pincel mojado, nunca se romperá. En este tipo de papel dibujé a Goku Ultra Instinto Dominado. Lo único malo de este papel es que tiene la capa muy porosa. Así que lo que yo hago es darle la vuelta a la hoja y tendrá una parte mucho más lisa. Pero si vas a pintar con marcadores o pinturas acrílicas, esto no es ningún problema. El problema es cuando vas a pintar con colores de madera. Este es un boceto que hice antes de dibujar a Goku para ver cómo se comportaban las pinturas con el papel. El siguiente tipo de papel son estas hojas escolares muy normales y muy baratas que se pueden encontrar en cualquier librería. Estas hojas son muy delgadas, aproximadamente de 90 gramos. Y las utilizo para hacer mis bocetos antes de comenzar a dibujar. Así como también probar los colores, las combinaciones y todo eso. Antes solí usar este papel para hacer mis dibujos, pero luego lo dejé porque son muy delgados. Y al momento de pintar, la hoja se traspasa y se daña mucho. El siguiente es un sketchbook de la marca Alfa. Este tipo de papel tampoco lo uso para hacer dibujos acabados, sino para hacer bocetos y probar colores. Lo bueno es que tiene unas hojas muy gruesas. Yo le calcularía unos 150 gramos. Ahora sí pasaremos a los lápices que uso. Primeramente tengo este lápiz Faber-Castell 9000 de la línea profesional. Este es el lápiz que uso siempre para hacer mis bocetos antes de remarcar y pintar. Sinceramente prefiero este tipo de lápices de madera que los portaminas. Puesto que el grosor de la punta es mucho más gruesa que a comparación de los portaminas que se suelen romper muy fácilmente. También tengo este lápiz 10B de la marca Sabonis. Este lo uso para hacer las sombras en dibujos a lápiz. Puesto que la intensidad es muy alta y se pueden obtener unos tonos muy oscuros. También tengo este color negro acuarelable que lo uso para los tonos mucho más oscuros en mis dibujos a lápiz. Puesto que a pesar de ser acuarelable se difumina muy bien. También uso este borrador moldeable de la marca Faber-Castell. Este borrador me gusta mucho puesto que lo puedes moldear a la forma que tú quieras. Y lo mejor es el que al momento de borrar no suelta viruta. A comparación de otros borradores que tienes que estar botando la basura que deja en el papel. Aparte de esto también sirve para dar luces a tus dibujos. También tengo este difuminador de la marca Faber-Castell. Básicamente este difuminador consta de papel prensado. Y si no tienen uno les recomiendo que se lo compren puesto que les ayudará mucho a difuminar zonas muy pequeñas que nuestro dedo no puede alcanzar. Con precisión. Y lo bueno es que también sirve para sombrear. Ahora si pasaremos a los marcadores que utilizo para delinear mis dibujos. Antes salí a usar este marcador Fine Pen de la marca Faber-Castell. Pero luego lo dejé de usar puesto que el tono era medio verdoso y no me gustaba como pintaba. Así que luego decidí comprarme este pack de 6 marcadores de la marca Faber-Castell Pit Artist Pens. Y la verdad que estos si me funcionan de maravilla y les recomiendo que se lo compren. En este pack vienen diferentes tipos de puntas. Desde la punta S hasta la punta Bicel. ¡Suscríbete al canal! También tengo este pack de lapiceros de gel de tonos grises. Son de la marca Office School. Pero la verdad el único que estoy usando es el lapicero blanco. Ya que me ayuda mucho al hacer las partículas que tiene el Ki Divino. Esas pequeñas puntitos blancos que lleva en el aura. También uso este pack de marcadores de la marca Faber-Castell. Y son de la línea Pit Artist Pens. La verdad estos marcadores no se los recomiendo por nada del mundo. Ya que están hechos con tinta china. Y al momento de pintar el papel suele romperse. Y eso es algo que detesto mucho. Pero no tengo que negar que si me ha servido en algunos dibujos. Como por ejemplo en el de Kefla. Y obtuve un resultado muy bueno. Aunque con mucha paciencia. Ya que estos marcadores son muy difíciles de usar. Como ya dije te rompe la hoja. Ahora si pasemos a los lápices de color que uso. Primeramente tengo este pack de 12 colores acuarelables de la marca Artesco. Estos funcionan simplemente así. Vamos a pintar una parte de cualquier color. Ahora si con un pincel mojado. Vamos a pasarlo. Y verán como se forma el efecto de acuarela. Estos colores los compré para probar que tal me iba con las acuarelas. Pero sinceramente en lo personal no me gustan mucho. Pero la verdad los trabajos quedan excelentes con estos tipos de colores. También tengo este pack de 12 colores de la marca Faber-Castell. Y son escolares. Estos colores los acabé de comprar recién. Ya que quiero hacer un reto en el canal. Donde haré un dibujo solamente utilizando 12 colores escolares. Y como ven bien equipado con una goma, un tajador y dos eco lápices. Todo lo necesario para el reto. Y por último los colores que siempre uso para mis dibujos. Es un pack de 48 colores escolares de la marca Faber-Castell. Y uno que otro artesco también. Ahora mismo los muestro así suelto ya que no tengo la caja. Pero bueno estos colores siempre me han acompañado en todos mis dibujos. Y la verdad se obtienen resultados muy buenos si lo usas con motivación. Así que si no careces con unos lápices muy costosos. Te recomiendo que no te desanimes y sigas haciendo tus dibujos. Y obtendrás resultados muy buenos. Como ven en este papel de Sketchbook. Tengo todos los colores puestos de toda la gama que tengo. Ahora si pasemos a las pinturas acrílicas. En este caso solamente tengo muy pocas. Ya que hasta ahora no he necesitado más tonos. Pero bueno estas pinturas son muy buenas. Son de la marca Apu. Y las utilicé en el dibujo de Goku Ultra Instinto Dominado. Y ya para finalizar pasemos a los pasteles. Estos óleos pastel son de la marca Artesco. Y los uso siempre para hacer fondos. La verdad con estos simples pasteles escolares. Se pueden obtener muy buenos resultados. Los he usado para varios dibujos. Y la verdad me gustan mucho. Y a pesar de eso son muy baratos. Así que les recomiendo que se lo compren. Y bueno amigos. Esos serían todos los materiales que uso. Ahora voy a mostrarles algunos dibujos que hice con estos. Mientras voy a mandar saludos a todas las personas nuevas que le dieron like. Y todas las que comentaron mi última publicación en la página de Facebook. Un saludo para Jeff The Killer, Daniel Méndez, Anael Vega, Ara Jesús Pérez Sánchez, Anderson Gómez Gómez, Luis Cortés, Mai Tutsi, Madness, Elias González, Abraham Drawings, Andrea Casas, Diego Sierra, Danny Cratch, Josué Romero, Alejandro Cedillo, Jorge Alfonso Medina, Adrián Rodríguez y por último a Ambrosio Marroquín. Y bueno amigos hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Ya sabes que puedes hacer buenos dibujos con unos materiales no tan costosos. Entre todos mis materiales creo que no hay ni 50 dólares. Pero bueno yo me despido y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Chau. Chau.